Deputados federales, como de la propia Secretaría de Hacienda, que la miscelánea fiscal, lo que es la ley de ingresos, no sufra alteraciones, o sea, que no haya ni nuevos impuestos, ni aumento a los impuestos existentes. Entonces, la idea es que lo que es ley de ingresos no haya modificaciones, que nos vayamos tal cual está ahorita. Esa es la intención que se planteó en esa reunión, la sabremos a ciencia cierta el próximo 10 de septiembre, pero la idea es que la miscelánea fiscal, los ingresos, se queden como están. ¿Qué tendremos que trabajar? El presupuesto de ingresos, porque las presiones en cuestión de pensiones siguen aumentando, entonces tendrá que haber algunos ajustes, entonces, en algunas dependencias. ¿Qué queremos cuidar? El tema del campo, el tema agropecuario, el ramo agropecuario, y lógicamente también fortalecer lo que es el ramo 20, el tema de desarrollo social y de desarrollo urbano. Y sobre todo en el caso de Tamaulipas, pues bueno, estoy seguro que en el próximo mes de septiembre, octubre, sostendremos reuniones como lo hicimos el año pasado con el gobierno estatal, con los ayuntamientos, para ver las prioridades también que tiene el Estado y poder concertar una propuesta integral en el tema del presupuesto para Tamaulipas.